Con ustedes, Nel López. Me está enamorando si la mueve como él. Ay, tú me vas a ver y yo me voy a encender. Es enfocar con la mente bien, bien guayá. No se limita, tampoco se quita, sino que se mueve de aquí para allá. Ya, ya. Si tú la vieras como ella se luce cuando el merengue azota, me sube la nota. Ay mami, ¿qué tú haces? Cógelo con calma, que este clase lo que mueve si me llega el alma. Ay mami, ¿qué tú haces? Cógelo con calma, que este clase lo que mueve si me llega el alma. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Mueve la cintura, mueve esa cadera Que me está gustando, me está enamorando Si la mueve como él, él Ay, tú me vas a ver, yo me voy a encender Mueve la cintura, mueve esa cadera Que me está gustando, me está enamorando Si la mueve como él, él Ay, tú me vas a ver, yo me voy a encender Vamos Llegué yo Me lo ve como él Me lo ve Me gusta como tú lo mueves, nena te ves bien No tengas miedo que aquí no duele, te irá muy bien Levanta tus manos, un poco pa' arriba Que mientras las subes, yo llego a las nubes Levanta tus manos, un poco pa' arriba Que mientras las subes, yo llego a las nubes Ay, 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 ay Mueve esa cadera, que me está buscando Me está enamorando, si la mueve como él, él Ay, tú me vas a ver, yo me voy a encender Mueve esa cintura, mueve esa cadera Que me está buscando, me está enamorando Y así la mueve como él, él Ay, tú me vas a ver, yo me voy a encender Enel López salió pa' la calle Urbaneando sin mucho detalle Levanta tus manos, un poco pa' arriba Que mientras las subes, mueve la cintura ¡Nel López! ¡Wow! ¡De show! Un swing encendido Buenas noches muchachos, buenas noches a todos Encendido, mueve la cintura, cuéntame el tema Mueve la cintura, ese es el tema que estamos promocionando Está en todas las plataformas digitales Espectacular, así que vayan a buscarlo para que se lo gocen Oye, Nel, ¿dónde te podemos conseguir contrataciones? Número de teléfono Número de teléfono 344-4406 344 344-4406 Muy bien, perfecto, mi amigo Éxito, siga para adelante El aplauso para Nel López ¡Eso! ¡Señores, señores! Óyeme hoy, mis amigos Hoy la vamos a pasar espectacular Usted se tiene que quedar con nosotros Oye, productor, ¿qué pasó, productor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, productor? Ayer, Adolfo Estuvimos, J.D.A., estuvimos ayer haciendo Puerto Rico Baner Show en eventos Estuvimos primero allá en el festival Torito Plata en calle Mi foto y video, eso está empaquetado Cuéntame la queja, ¿cuál es? ¿Qué fue? Voy a pedir a sus personas Ajá A todos Sí Que entren a Instagram Ale y DJ Gana Ajá En la segunda foto Sí La última no La segunda La anterior Ajá Obviamente, termina el show Sacamos una selfie Sí De todos en el escenario Me cortaste ¡Ah! ¿Qué es esto? Yo quiero que entren y sean testigos de eso Ale, DJ Gana Yo la... Ale cortó el productor La arregla, Adolfo Ahora me tienen que ir ahí como Photoshop así Mira, Adolfo, pero fuera de... Míralo ahí, míralo ahí ¿Dónde está, Adolfo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Increíble! Mira, mira lo lleno que estaba ayer Allá Calle Con nosotros La pasamos espectacular ¡Biantre! Nos tiramos fotos con el público Llevamos un montón de chavitas en efectivo Jugamos con nosotros Jugaron con nosotros todos los participantes La pasamos súper Y luego de Calle Estuvimos en las fiestas patronales de Gurabo Gracias allá a la alcaldesa Gracias a Poché que nos llevó para allá La pasamos súper bien La plaza llena total Así que estamos Estamos ready Estamos en la calle Con el favor de Papá Dios Seguimos Con Puerto Rico Banet Show En evento Y a nosotros nos encanta Acuérdense que El animador de este programa Viene de actividades Viene de la calle A mí eso me llega Llegar con el público Llegar a ustedes Me encanta Me apasiona Y vamos a estar llegando Usted señora De Ajunta De Ponce De Canóvara De Cataño De allá de la María Pendiente que vamos a estar Vamos a estar cuadrando Para estar durante todo este año Por todos los pueblos de Puerto Rico Oye Adolfo Llegó el momento Llegó Me encantan los perritos Señores y señores Llegó la bolera canina Míralos ahí El cemento más tierno Llegó el domingo De bolera canina Alex El día favorito del pueblo Los perritos Aquí estoy con Víctor Estoy con Alexa Que vienen desde Bayamón Y vienen con Bruno Con Bruno Que vayan a lo oír Bruno Víctor ¿Cómo está? Vaya al micrófono Todo bien jefe ¿Y usted? Bien Cuénteme Ese team ¿Cómo se llama? Team ¿Cómo es? El team ¿De qué son? Team Maggie Team Maggie Desde Bayamón Muy bien Cuénteme de ustedes Bueno Nosotros somos Un hogar celiático Ella es La dueña del hogar Ok Saludos ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Cuántos son ustedes Ahí en el hogar? ¿Cuántos son ellos? Bueno Tengo 18 pacientes En él por el momento Y entonces ¿Lo llevas a actividades? ¿Lo llevas a Macial? Ay que bueno Me encanta Muchas felicidades Y qué chévere Que la están pasando bien Mira DJ nos cuidan riquísimo Los cuidan riquísimo Es importante Eso es Eso es importante Víctor Bueno Víctor Pero usted anda con Bruno Ahí Sí Bruno es ¿Qué receta es Bruno? Chisú 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 Bueno Yo tengo la bolera canina Y Mira, mira, mira Qué lindo Yo necesito Que todos los perritos Tumben Lo más posible Todos los pinos posibles El más que tumbe pinos Se lleva 200 dólares Soy Y ahora Si viene un perro Y me tumba todo Le regalamos 400 dólares Ay, ay, ay Víctor Vamos a llevar a Bruno Le va a Bruno Le voy a Bruno Le voy a Bruno Vámonos Víctor Vámonos Víctor Eso es Alexa va a llevar a Bruno Y Bruno está listo Para arrancar hoy domingo La bolera canina Vamos allá Vámonos Víctor Vamos a ver Qué bueno que Que los centros envejecientes La sacan a nuestros Nuestros amigos y amigas A pasar la vida Ahí está Bruno Vamos 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 Recuerda que no se habla de Bruno Bruno quiere ir por el lado Víctor Ay Ay, Bruno Ay, Bruno Bruno está prendiendo otro perro Y por ahí Bruno ¡Bruno! 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 ¡Gógelo! ¡Bruno! Agarren a Bruno Agarren a Bruno No se habla de Bruno Ya quería ir a otro perro Ah, ya lo tengo Ya lo tengo Bruno estaba Bruno estaba pendiente A una perrita que hay afuera Ok Gracias Víctor Gracias por traerle a Bruno Bueno Viene por ahí Marilyn Con Volcón Vamos a ver Viene por ahí Marilyn Y a rayo Pero mira que cosa más linda El Bulldog Marilyn, ¿cómo estás? Bien, gracias Marilyn Marilyn, ¿de qué pueblo nos visita? De Río Grande De Río Grande Y obviamente Bulldog, ¿verdad? Sí Inglés Bulldog ¿Cómo se llama? Así mismo se llama Bulldog Bulldog, ajá ¿Y cuántos años tiene Bulldog? Un añito Ah, es un poppy Es un poppy Mire, pues yo necesito Marilyn Que usted lleve a Volcón A la parte de atrás Es que a mí me encantan los Bulldog Yo voy para allá atrás Voy para allá atrás Va para allá Vente, dale Vente, dale Y ella quiere que te retrates con Volcón ¿De verdad? Sí Y no hace nada Ale, no hace nada No hace nada ¿No hace nada? ¿Estás seguro? Un niño tan lindo Mira que Ay, míralo Bueno, a mí los perros me aman Déjame Te adoran A ti te quieren mucho los perros El pueblo, los pueblos, todo el mundo El favorito de los perros Mira, Volcón Papi Yo necesito que Volcón Vaya para allá atrás Y trate de tumbar todo Ey, ey, ey No lo cuquen No cuquen a Volcón Por favor, no lo cuquen Papito Vámonos Vamos para allá Vamos para allá Pasa por atrás primero Dale para allá, Volcón Ahí está, Volcón Tienes que tumbar todo, Volcón Qué gordito, qué gordito Tienes que tumbar Vamos a ver cuánto tumba Volcón Ahí está, Volcón Mire por ahí, señores y señores Vamos a ver Y por ahí viene Volcón Vente para que lo llames ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Vente, Volcón Por ahí viene Volcón Vámonos, Volcón Tumbo 4 Tumbo 4 Tumbo 4 Tumbo 4 Tumbo 4 Tumbo 4 Ay, mira qué bien Vámonos, Vámonos Vámonos, Vámonos Vámonos, Vámonos Vamos a ver cuánto tumba Pocoyo Yo tengo 200 dólares para el más pino que tumbe en la tarde de hoy Vámonos Vente, para que ya venga Pocoyo, vente Llama a Pocoyo de acá Pocoyo Vente, Pocoyo, dale Dale, pasa Pasa, Pocoyo Dale, papi, dale Vamos, vamos No quiere venir Ahí está, ahí está Encontró el lugar Ahí pasó entre medio de todos los pinos, Pocoyo Mira, Pocoyo Qué lindo, Pocoyo Ay, 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 ay Ya está feliz, míralo Pocoyo Bueno, gracias, Jacob Próximo participante Venga por ahí Y por ahí viene ¿Quién viene por ahí? Ay, otro Bulldog más Quiero ir para allá otra vez Qué lindo Quiero ir para allá otra vez A tocarlo Homero Mira, paña Mira, paña Mira, qué hermoso Aquí está Homero, vale Y está con sus dueños Alexander Con su dueño Alexander ¿Su nombre? Alexander y Rebeca Buenas noches, bienvenido Él se llama Homero Él se llama Homero Mira, mira Pero es que me van a hacer ir para allá otra vez Porque lo quiero tocar Lo quiero tocar Espérate Te tienen haciendo ejercicio En serio Lo quiero tocar Vente, dale Vente, vente Ahí está Homero Tampoco hace nada También es mansito Es mansito Sí, no hace nada Míralo Qué lindo Ay, Dios mío Y acá yo me la envió Y acá yo qué babazo Me ha dado Es papita santa Homero Mira Cuánto tiempo que tiene Un año y dos meses Un año y dos meses Ay, qué año Me la envió Mira, papi Ay, ay Me encanta Está desesperado Pues vamos a ponerlo a jugar Bota mucho pelo Ay, ay, ay Qué lindo Dios lo bendiga Vamos para allá Vamos para allá Me encanta Homero Homero, dale Homero Vámonos Está mordito Por ahí Homero Ahí están llevando Homero A la puerta Oye, son cuatro los que tumbó Bruno, ¿verdad? Bruno tumbó cuatro Ay, los pantalones Ale Vamos Homero Vamos Homero Vamos Oye, cuatro es la marca Homero Tienes que tumbar más de cuatro Pati Llámoslo más Llámoslo más Llámoslo, llámoslo Por ahí viene Homero Por ahí viene Homero Tienes que tumbar cuatro más Homero Ay, yo Homero Qué lindo va a mí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Adiós 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 Bueno, vamos a ver el próximo perrito Ay, pero mira qué cosa más chula Mira, Pepe Ah, qué curioso Cabe en el bolsillo Mira Es casi un poco Ustedes ¿Cómo se llama? Stephanie Stephanie ¿Y cómo se llama esa preciosura? Candy ¿Cuánto tiempo tiene Candy? Cuatro meses Cuatro meses Mira, yo Ella cabe en el bolsillo Parece de juguete Mira Qué linda Ahí está La cojita Bueno, Stephanie Sí, espérate Déjame verla aquí Mira Mira Mira, qué linda No Sí, ahí mismo ya Mírale, mírale Bueno, yo necesito Que tumbe todos los pinos posibles ¿Está bien? Vale Llévala por ahí Mira, qué cosa linda Mira, mira Mira Qué linda Cuatro meses tiene Cuatro meses, vámonos Ahí está Vámonos Vamos, buena suerte Vamos para allá Tiene las uñas pintaditas Ahí está, viste eso Es fashion, es fashion Ahí está Vamos para allá Y por ahí viene Candy Vente para que llame a Candy Stephanie Ey, por ahí viene Por ahí viene Está activa Ahí viene Va por ahí Y lo va a activar O lo va a tumbar Esquiva o lo tumba Esquiva o lo tumba Se fue para atrás Dale Candy Dale Candy Dale Candy Ay, entremedio No, se fue para atrás Dio para atrás Dio reversa Dio reversazo Candy Dio reversazo Y viene de nuevo No, se fue para atrás Se fue para atrás Está buscando Para adelante y para atrás Se quiere ir por el plástico Me dio para atrás Y ahora sí se fue Agarra Candy Agarra Candy Agarra Candy Que por ahí está Homero Agarra Candy Bueno Y falta alguien Ya estamos No Campeón Homero Vale, tumbó seis Salió campeón Homero se lleva los 200 dólares Pasa por acá Homero Pasa por acá Alexander Con Homero Son 200 dólares Que se llevó Felicidades Alexander Felicidades Rebeca Gracias, gracias Eso es Se llevaron 200 Seguimos contigo Allá en el estudio Vale Mira Tráiganme Tráiganme a Homero Para acá Dile al campeón Que me lo traigan para acá Mira Y ya yo estoy listo Vamos con el juego De nuestra buena gente De Maja Jadie Empresa a tu lado Trendy Gracias a nuestra gente De Maja Bienvenido Maja Puerto Rico Gana Oye Mamá merece Regalo perfecto Descubre El nuevo diseño De nuestro Gipset Que le harán expresar Su lado aventurero Femenino Y auténtico Ya lo sabes Este próximo día De Madres Encuentra el regalo Perfecto Exprésalo Con Maja Mamá merece El regalo perfecto Merece un regalo De Maja Bueno Yo tengo aquí Mire Tengo aquí El memory De Maja Venga para acá Nuestra participante Ah también Viene por ahí Sandra Sandra Buenas noches Bienvenida Venga para acá Usted también viene De la Égida ¿Verdad? Muy bien Vaya el micrófono aquí Usted trabaja como tal En la Égida Sí Yo soy la administradora Usted es la administradora Mire Sandra Yo tengo Yo tengo El memory Maja Yo necesito que ahora El productor Me enseñe El director Me enseñe todos los productos Que tengo De nuestra buena gente De Maja ¿Verdad? Y entonces Sandra Luego Sandri Ivana y Julián Van a guardar Todos los productos Dentro De las cajas de oro Ahora Después Yo le voy a dar Las tarjetas Cada tarjeta Pues va con cada uno De ellos Por cada uno Que usted acierte Y ponga la tarjeta Donde está en cada producto Y sea correcto Yo le doy 25 dólares ¿Qué usted cree Sandra? Muy bien Le voy a dar 10 segundos Para que lo vea usted Vámonos Acuérdese De dónde está cada caja Mire Sandra Piense para acá Sandra Mire para acá Mire cada uno Léelo Sandra Sí ya Sigue ahí Tirar una foto Con Con la mente Con la mente Con la mente Oye eso aquí Están espectaculares La gente que está en su casa Regalo perfecto Este día de las madres Gracias a Maja Muy bien Sandra Venga para acá Ya sabe dónde está Cada uno en el memory ¿Verdad? Ahora Vamos a mirar para cámara Y entonces Todos Ivana Sandri Y Julián Van a guardar Todos los productos Dentro de cada caja Anda Y entonces Yo tengo aquí los productos En esta tarjetita Y tú lo vas a poner Al frente de cada caja Que tú entiendes que sea Por cada uno Que tú Aciertes O parés bien Yo te voy a dar 25 dólares Vamos Sandra Aquí están los productos Vamos al Mambo Buena suerte Piensa bien Vámonos Sandra El memory de Maja Vamos Sandra Vamos Vamos a ver Expresa tu lado Maja Está buscando Sandra Vamos a ver ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Ahí está Vamos a ver Ahí Muy bien Vamos a ver Kipset espectaculares Vámonos Los pegará Sandra Por cada uno Le voy a dar 25 dólares Bueno Vamos a ver ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Vamos a ver Vamos a ver Si los pega Bien concentrado Ahí viene Sandra Vámonos Ahí 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 está Vamos a ver Sandra Me quedan poquitos Ahí Vamos a ver Vamos a ver Ok Vamos Sandra Vamos Sandra Vaya a su esquina Vamos a ver 25 por cada uno Que acierte Vamos a ver Y vamos a ver Si en la caja Está el producto más Ahí Eso es Correcto 25 dólares Estamos bien Estamos bien Vamos con el segundo Ivana Y Y Y No No era Vámonos con la próxima Y No 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 era Sandra Sandra Vámonos con el otro Vamos a ver Próximo Producto Vamos No Sandra Tenemos 25 pesos Vamos a ver Julián Y Y Y No Vamos para el próximo Y Julián Lo abre por ahí Y Y Sí Eso Ya tiene 50 Muy bien Vamos a ver Y ese es Andri No 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 Y el último Vamos a ver Si la pega Y Sí Eso ¿Cuánto se llevó? 75 dólares Sandra Felicidades Gracias a nuestra buena gente De Maha Jadie Oye Maha El regalo perfecto Para el día de las madres Sandra Si da una bailadita Si da una bailadita Te lo cuadra en 100 Oh Viene Vamos Sandra Vamos Vamos Sandra Manía Estamos ready Bien fácil Grupo Manía El pasito Estás ready Tengo a Feli Tengo a Feli corriendo Allá A Feli Mira La mano Feli lo tiene Vamos Estamos ready Suelta a los maestros Dándolo todo La mano para allá Mueve la cabeza De aquí para allá Siguidigidum 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 Se llevó los 100 dólares Gracias Maha Jadie Eso Maha Oye con el Gipset Perfecto Para este día de las madres Gracias Sandra Nosotros vamos a una pausa Pero vengo rápido Que estamos en vivo Vengo con juegos por teléfono Quédate ahí Vengo Vengo rápido Vengo rápido Este es Puerto Rico Viene el programa del pueblo Vengo ya Jadie Sigue la diversión Y la alegría para toda la familia Esto es Puerto Rico Gana Casallera